Hola a todos, soy Veros y bienvenidos de nuevo a The Yard Billions Aquí estamos, vamos a continuar con esta campaña, vamos a hacer toda la campaña por supuesto Y bueno pues nada, tenemos varios sitios donde ir Uy no, le he dado aquí y no quería darle Tenemos las tierras del gigante, tenemos el bosque solitario Y después tenemos un enjambre de infectados por aquí Que es lo que vamos a hacer primero Vamos a hacer este enjambre de infectados primero Luego voy a poner, los enjambres de infectados ya sabéis que los voy a hacer a dificultad fácil Porque no quiero calentarme mucho la cabeza y no me gusta esta mecánica de los enjambres de infectados Así que lo vamos a hacer en dificultad fácil Vamos a hacer este enjambre de infectados y después decidimos a qué mapa ir Pero bueno, vamos a hacer esto primero Hacemos esto primero, después decidimos a qué mapa ir Y nada, continuamos con nuestra campaña en The Yard Billions Pues nada, vamos a ver aquí por donde me vienen y por donde tengo que defender En las misiones de ataque el objetivo es destruir el enjambre de infectados Que se interpone en el camino hacia la siguiente misión, vale, sí lo sé Para destruir el enjambre cuentas con el ejército imperial Pero no solo podrás usar tropas y estructuras de defensa que puedas contratar según tu liderazgo Que viene dado por los puntos de imperio Lo sabía Vale, si el puesto oficial es destruido o sea la misión fracasa La misión comienza con el juego parado Vale, lo sé, lo sé todo, todo esto lo sé Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Tenemos ejército, podemos poner francos ya Y tenemos muralla Pues nada, voy a poner todo ejército Voy a poner todo ejército Vamos a poner... Vamos a intentarlo con todo francotiradores ¿Cuánto cuestan los francotiradores? 25 A la comparación de los soldados que cuestan 20 Bueno, vamos a intentar colocar todos francotiradores Hasta que me quede sin puntos Y con esto es con lo que vamos a defender Es tan fácil así que espero que no me den... Vamos a poner una alquerita para ir correteando Y vale, pues nada, con esto es con lo que vamos a intentar defenderlo Vamos a darle a Star Y venga, vamos a ver Eh... sí, vamos para allá Vamos a ver si con esto podemos defender el ataque con todo francotiradores Y si no, pues lo cambiaré la estrategia Y pondré todos soldados Y ya, bueno, pues iremos haciendo varias estrategias De momento, la estrategia es todo francotiradores Y una alquerita para ir corriendo y ir despistando un poquito a los enemigos Pero bueno, está en dificultad fácil así que no tiene que ser demasiado difícil espero Vamos a ver porque vienen andando Por lo menos vienen andando Así que no creo que me den demasiados problemas Mientras vengan andando Pero el problema es que me vienen por todo el mapa, eh El problema es ese, que me vienen por todo el mapa Bueno, vamos a ir matando a alguno que otro con la alquerita Mientras llegan Y bueno, pues veremos a ver si... Yo creo que esto hemos acertado con los francotiradores Porque al venir andando Me da tiempo... Me da tiempo acabar con todos De que llegan, pues los francotiradores se encargarán de todos ellos A ver si empiezan a disparar los francotiradores Le de momento a la alquerita por aquí sigue disparando No por mucho tiempo porque no va a tardar en echarme para atrás Si le doy yo ataque, voy más rápido Así vamos más rápido Vamos acabando... Tengo que acabar... Ahí a la derecha lo pone Con 2600 zombies Veremos a ver si nuestros francotiradores son suficientes Para acabar con esos 2600 zombies Espero que sí Espero que sí porque está en dificultad fácil Y si no ya no sabría cómo hacerlo Quizás tendría que conseguir más puntos de imperio Para poder hacerlo De momento espero que sean suficientes Todos estos francotiradores para acabar con todos Vale, se empiezan a acercar Los francotiradores Pues no son tan francotiradores Porque desde aquí deberían estar disparando ya No son tan francotiradores Pero bueno, deberían empezar a disparar Ahí van a empezar a disparar Y bueno, pues espero como digo que sean suficientes Estos francotiradores para poder defender lo que me viene Me están haciendo un sandwich por todos lados Espero como digo que estos francotiradores sean suficientes Vamos a ver Porque va reduciéndose el número El número de 2500 va bajando Pero como os digo veremos a ver Porque hay bastantes zombies Y puede ser que me hagan un sandwich Por aquí Veremos a ver si Como os digo los francotiradores son suficientes Para poder acabar con todos De momento a los que más cerca están Se los van cargando Los francos Así que de momento Pues espero que funcione esta estrategia De momento espero que funcione esta estrategia Porque Se nos pueden comer Nos pueden hacer el sandwich y comernos No paran de salir No paran de salir zombies Eso es bastante problemático Pero bueno Cada vez están disparando más francotiradores Y como os digo Espero que no vengan Que nos acerquen lo suficiente Para poder Comerme a mis francotiradores De momento van cayendo Van cayendo como hormigas No me quiero imaginar esto En dificultad difícil Por eso no me gusta Es que no me gusta esto Jugarlo a dificultad difícil Porque no me gusta la mecánica de esto A mi me gusta la mecánica De construir mi propia base Y hacer los objetivos que me pidan Pero esta mecánica de los enjambres La verdad me parece No me gusta Y bueno Pues prefiero pasármelo rápido Y ir a las misiones De construir la base Que esas si que no las pasamos En la dificultad En casi la dificultad más difícil Y bueno Ya sabéis que vamos bajando dificultad Conforme vayamos Haciendo intentos Vale Parece ser que son suficientes Los francotiradores Ya quedan 1700 zombies Bueno ya Aún son unos cuantos Pero parece ser que no consiguen acercarse Parece ser que no consiguen acercarse Así que por esa parte bien Por aquí quizás Están acercando un poquito de más Por la zona de arriba Y bueno Por la derecha También se están acercando bastante Bueno de momento 1500 zombies Que con los que acabar todavía Y bueno Pues bajando Bajando el número Bajando el número bastante rápido Gracias a nuestros francotiradores Parece ser que Va a funcionar la técnica La táctica de los francotiradores Parece ser que va a funcionar Así que me alegra Ver que está funcionando Me alegra bastante Ver que está funcionando La verdad Llegamos aquí a nuestra alquerita También intentando Vamos a traer nuestra alquerita Para acá Porque es por donde más cerca están Aunque por el sur también están cerca Bueno es por aquí arriba Vamos a intentar limpiar un poquito más Con nuestra alquerita Vale Quedan 1000 zombies Ya van bajando Va bajando el número Va bajando el número De zombies que quedan Yo creo que esto no lo podemos pasar Yo creo que no lo hemos pasado De hecho ya Porque si nos han acercado ya No creo que puedan llegar ya A estos 900 zombies que quedan Así que no lo vamos a conseguir pasar Y nos vamos a una misión De ya sabéis De construir bases Que son las que verdaderamente Me gustan Y las que sí que nos vamos a intentar pasar En la máxima dificultad que podamos Empezaremos por la dificultad No la más difícil Porque es imposible Pero la segunda más difícil Y a partir de ahí Iremos bajando dificultades Pero bueno Aún así La segunda dificultad más difícil Es muy difícil Creo que se llama brutal No sé si es brutal La dificultad O no sé cuál es Pero La dificultad máxima Es imposible Así que No voy a perder el tiempo Intentándonos pasar Los mapas a dificultad máxima Pero sí A la segunda más difícil Y bueno A partir de ahí Como ya sabéis Una vez nos conozcamos el mapa También iremos bajando de dificultad Y tendremos posibilidades De ir pasándonos el mapa Poco a poco De momento Están cayendo los zombies Quedan 400 zombies Esto está más que hecho Esto lo tenemos hecho Por donde más quedan es por el sur Y bueno Por aquí vamos a terminar de limpiar Los que quedan Que no son muchos Y bueno Pues quedan 300 zombies No está mal No está mal 300 zombies Que vamos a ir acabando con ellos Poco a poco Vale Por el norte Hemos limpiado casi todo Solo faltaría Limpiar estos Zombies que hay por el sur Por el norte Lo tenemos Casi limpio del todo Así que vamos a limpiar Vamos a traer más Más por aquí Vamos a adelantarlos un poquito Para que terminen Para que terminen de limpiar A lo antes posible Y acabar Cuanto antes Este enjambre Vamos a adelantarlos un poco Vamos a adelantarlos un poco Por aquí Y a estos Les vamos a poner a cazar A cazar Que vayan a por ellos Que vayan a por ellos Y no No nos entretengan Mucho más aquí Quedan 40 zombies Esto está hecho Está más que hecho Todos a cazar Todos que se pongan a cazar Y que no esperen A que vengan Estos 8 zombies que quedan 7 7 zombies 5 4 4 zombies 3 3 zombies de nada Que nada Pues están Están acabados Queda este zombie Y no lo hemos pasado Y ahí van a acabar con él Tacata Acabada Vale Nos han dado poca puntuación Porque no lo vamos pasando En dificultad fácil Pero es lo que hay En lo que hay Estos enjambres Me los pasaré a dificultad fácil Porque no quiero problemas Vale pues Abrimos el cabo De la tormenta Y quizás empezamos por ahí Quizás empezamos por el cabo De la tormenta Por cierto Por aquí A mi héroe Lo puedo subir de nivel Que le pongo A mi héroe Más armadura Más velocidad A cargar el arma Más vida Más armadura Más daño de ataque O más vida Vamos a ponerle más velocidad A cargar el arma Por aquí Le subimos un nivelito A nuestro héroe De momento no tenemos Misiones de héroe De esta de que vamos Con el héroe Así que de momento Da un poco igual ese nivel Bueno vamos a empezar Por abajo Venga por el cabo de la tormenta Dificultad ya va subiendo Vamos a cambiar De dificultad A pesadilla No brutal es pesadilla En dificultad a pesadilla Ya cuesta En apocalipsis es imposible Así que no va a perder el tiempo No lo vamos a intentar En pesadilla Vamos a ver Que requisitos Que objetivo Me piden aquí En el cabo de la tormenta Vale Esta tierra que se adentra En el mar Posee una gran riqueza En recursos que el imperio Desea controlar Conquista las tierras del cabo De la tormenta Y explota sus recursos Para honrar al imperio El clima del cabo Puede ser muy cruel Por su viento Y permanentes tormentas Pero no será tu mayor preocupación Hemos detectado Un gran enjambre De infectados Que se dirige A las tierras del cabo Defiende el puente del norte Con todas tus fuerzas Pues es el único punto de entrada Ah el único punto de entrada Es el puente del norte Pues mira Por leer la descripción Viene bien siempre Y los infectados Vendrán en grupos Cada vez mayores Vale Características especiales Del mapa Pesca abundante Vale Condición de victoria Llegar a una población De 1500 Y resistir todos Los enjambres de infectados Vale Pues nada Hay que resistir Todos los enjambres de infectados Y llegar a una población De 1500 Nos han dicho Que nos vendrán por el norte Así que bueno Ya iremos viendo Ya iremos viendo Por donde nos viene el ataque Se supone que por el norte Por lo que nos han dicho Así que Ese será el sitio Que tendremos que proteger Vale Pues nada Aquí vemos el mapa Aquí encontramos el mapa No hay mucho verde Para empezar Pero bueno Para construir Empezar a construir Mira Oh Este es el puente del norte Por donde van a ir viniendo Entiendo Hay que defender el puente del norte Bueno por el sur También me pueden venir No se porque me dicen Que no Pues quizá me vengan Todos los enjambres Por el norte Pero veremos a ver Si por el sur Me viene algún ataque También De momento Hay que ir A limpiar Vamos a traer Dos alqueras Para limpiar por allí Uno Tres ¿No? Dos Dos alqueras Para limpiar por allí Y estas dos alqueras Que se encarguen De limpiar por aquí Porque hay que coger Esa mina de piedra Cuanto antes Y nada Como siempre Vamos a empezar Con unas pocas casitas Por aquí Que no molestan No pillan zona verde Ni nada Por el estilo Y un aserradero Pues en cuanto podamos No hay aserradero Muy buenos Eh cuidado Cuidado eh Cuidado que me matan Ya a primera arquera Y eso no puede ser Hay que acabar Con estos zombies rápidos Para que no me rompan La muralla Y no tener que Volver a rehacerla Vamos a intentar Acabar rápido Con estos zombies Como os digo Para que no rompan La muralla Vale por aquí Por aquí Va a haber que Ir limpiando Porque está esto Bastante infectado Está esto bastante Infectadito Y vamos a ir limpiando Vale por aquí Vamos a intentar Acabar con los zombies Que no rompan la muralla Antes de que rompan La muralla Y nada pues Iremos limpiando Poco a poco el mapa Eh poco a poco Iremos limpiando Vale por aquí Tenemos para el aserradero No pero si tengo Para otra casa Por aquí Otra por aquí Y no tengo ya comida Para más casas Vale pues nada Hay que ahorrar Para el aserradero Hay que ahorrar Para empezar poniendo Un aserradero Y empezar a sacar madera Cuanto antes De momento A ver si Acabamos con los zombies De aquí No me rompen ninguna muralla Estaría bien La puerta Creo que me la van a romper La vamos a tener que rehacer Vale tenemos para Colocar un aserradero Tenemos para colocar Un aserradero Pero El único aserradero Que puedo hacer Es aquí un aserradero De 8 Actualmente Pues venga Vamos con un aserradero De 9 Vamos con un aserradero De 9 No podemos hacer Mucho más Y bueno de momento Pues alguna cabañita Del pescador No puedo hacer Ninguna cabaña del pescador Todavía Hasta que no haga Torre estela Pues nos tendremos Que conformar Con una cabaña Del cazador De 8 Que no es mucho De 8 Por aquí Como digo No es mucho Pero tampoco Podemos hacer mucho más Bueno Empezamos con eso Empezamos con eso De momento Me están rompiendo muralla Aquí Eso no es bueno Eso no es nada bueno Pero bueno Iremos Iremos Acabando con todos Por aquí Vamos a dejar una patrulla Vamos a dejar una patrulla Por aquí Esta patrulla Que siga patrullando Por aquí Y por aquí Pues espero que no lleguen A mis arqueras Porque hay bastantes zombies Y bueno Pues ya repararemos Esta muralla Del norte En cuanto podamos Y bueno Pues Tampoco tenemos Mucha posibilidad Para hacer mucha más comida De momento Hay que hacer torre estela Para tener la posibilidad Vamos a hacer torre estela Aquí De momento Y vamos a empezar A intentar subir También para arriba Para reparar esta muralla Y seguir avanzando Por allí Torre estela Por aquí Para hacer la cantera También es Es imprescindible Quizás esta torre estela No era Bueno Si es imprescindible Porque necesito la comida Cuanto antes Así que esa torre estela Va a venir bien Para hacer cabaña Del pescador Por ahí Pero bueno En cuanto me entre el dinero Haremos una torre estela Aquí para pillar la mina De piedra Cuanto antes Y bueno Pues aquí Cuidado que me están Me van a llegar a la arquera Van a llegar a la arquera Vamos a A disparar manualmente Que va más rápido Vale Eh Venga Vamos a ver Con lo que tenemos Vamos a hacer Una torre tesla Aquí Para pillar esa mina De piedra Cuanto antes Y empezar a sacar Más arqueritas En cuanto antes Y pues Tengo 8 de comida No me da para muchas casas Pero si me da para una cabaña Del pescador Que me da aquí 22 de comida Que me viene bastante Bastante bien Por aquí Por aquí no me da para más Cabaña del pescador Bueno De momento Tiramos con esa Y puedo hacer Un par de casitas más Con la comida que tengo No mucho más Y bueno Iremos avanzando Poco a poco Poco a poco Aquí Vamos a terminar De limpiar aquí Que no me rompan La muralla Y tendremos que cerrar Pronto Vale Viene un ataque El día 40 En serio El día 40 Pues nada Tengo mucho tiempo Tengo mucho tiempo Hasta el día 40 Pues tengo tiempo Para hacer muchísimas cosas Así que No corre prisa Supongo que el ataque Me vendrá por el norte Eh Supongo vamos Supongo que el ataque Me vendrá por el norte Vamos a ir expandiéndonos Por aquí Todo lo que podamos Y como os digo Supongo que el ataque Me vendrá por el norte Así que Pues tendremos bien preparada La zona norte Con muchas defensas Para cuando me venga el ataque Vale De momento Vamos a dejar aquí Un par de arqueras Vamos a dejar Una por aquí Y otra por aquí Patrullando Eh La zona Y bueno pues Que hacemos Con el dinero que tenemos Ya tengo Puedo hacer más casas Ya tengo la comida para ello Vamos a hacer Unas casitas por aquí Estras Eh Vamos a seguir haciendo Casitas por aquí Y Me quedé sin comida No Hay que hacer torre estela Para seguir expandiéndonos Por cierto Quería hacer la cantera Que me cuesta la cantera Me falta madera Vale La madera es un problema Ya puedo colocar Un aserradero aquí De 8 De 13 Aquí un aserradero 13 Sería bastante bueno Cuidado esta arquera Que me la matan Cuidado esta arquera Que si no me doy cuenta Acaban con ella Vamos a acabar con los zombies Por aquí rápidamente Y nos pensamos Y nos pensamos Vale Vamos a dejar La patrulla por aquí Y pensamos En donde hacerle El aserradero Porque va a necesitar Más entrada de madera Aquí hay un aserradero El 13 Lo vamos a hacer ahí Pero para Hay que protegerlo Hay que proteger Ese aserradero Y va a ser complicado Proteger toda esta zona Mientras con tan pocas Arqueras que tengo Quizás una de estas Me la va a traer para acá Una de estas Me la va a traer para acá Y esta se va a encargar De la patrulla De toda esta zona De momento Hasta que me consolide Un poquito más por aquí Esta se va a encargar De patrullar por aquí Y esta se va a encargar De patrullar por aquí Porque hay que limpiar Para hacer la cantera La cantera de piedra Cuidado que esta Está en peligro Esta está en peligro No tenemos ya comida Habría que pensar En más cabañas Del pescador Y demás Pero también En más torre estela Para poder hacerlas Claro Cabaña del pescador De momento Pues no puedo hacer Ninguna más Por mucho que me pese No podemos hacer Ninguna más De momento De momento Cabaña Uh Me están pegando Al aserradero Me están pegando Al aserradero Y me rompieron El aserradero Y me vienen Zombies corriendo Vale Cuidado Cuidado por aquí Que me viene además Uno con traje Que son peligrosos Vale Es difícil Es difícil avanzar Porque hay Uff Cuidado 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 aquí Cuidado No Creo que me entran Me entran Ya Ya empezamos bien Empezamos bien El primer intento Ya me han entrado Ya me han entrado Gente Pues ya Poco puedo hacer Me viene uno además Con traje Pues esto Es intento Un intento fallido Ya Esto es un intento fallido Sé que me traiga Esta arquera Por aquí Pero creo que No va a ser suficiente Yo creo que Ya me han entrado Pues primer intento fallido No le va a bajar El nivel de dificultad Yo creo todavía Porque tampoco Hemos avanzado mucho Vamos a intentarlo De nuevo Con el nivel de dificultad Que tenemos Y bueno Vamos a dejar Que nos maten Porque esto Está perdido Ya Vamos a dejar Que nos Que nos Infecten El sitio principal Y nada Pues hemos Hemos durado poco En el primer intento La verdad Hemos durado poco En nuestro primer intento Veremos a ver Si el segundo intento Es mejor Uy Van a tardar muchísimo En reventarme Esto Solo son tres zombies Lo que le están pegando Ahí Bueno Me lo acaban Reventando Vale Es difícil conseguir comida Al principio Es bastante complicado Hay que Expandirse Y hacer granjas Por aquí Todo esto Lo podemos Esto sí que lo puedes Llenar de granjas Después Pero para ello Vamos a aprovechar Bueno Hay que Hay que Hay que Intentarlo De nuevo Bueno Lo intentamos De nuevo No hay problema Llevamos un 27% De la campaña Como veis Aún nos Queda Bastante Vamos a intentarlo De nuevo A esta dificultad Y bueno Rápidamente Vale Que limpie Yo no tengo dinero A esta torre Cuidado Cuidado que aquí Cuidado que aquí Me están pegando A esta arquera Y puede ser peligroso Vale Esta arquera de momento Parece ser que se defiende Medianamente bien Por ahí Cuidado que ahí Hay un zombie Vamos a acabar con él Que no queremos sustos Por aquí Vamos a intentar Dejar la patrulla Por esta zona Vale Poco a poco Tenemos dinero ¿Para qué? Pues Madera Me falta madera Pues Este dinero Me gustaría construir Un aserradero aquí Me gustaría construir Un aserradero aquí De 13 Y para ello Pues espero que no me pase Lo mismo que antes Porque antes el problema Ha estado aquí Al construir el aserradero Vamos a limpiar Un poquito más Y mantenemos La patrulla por aquí Espero que esta vez No me pase lo mismo que antes Esta patrulla La vamos avanzando Poco a poco Y Esta Arquerita Que siga Patrullando Por aquí Vale De momento estamos bien De momento estamos aguantando bien Tengo 8 de comida Puedo hacer un par de casas más No mucho más Y No puedo hacer Cabañas del pescador Es una Es una pena Voy a tener que colocar Otra Otra Torre Tesla aquí Para poder hacerlas Así que Vamos a colocar Torre Tesla ahí Y bueno Poco a poco Nos vamos abriendo espacio Por el mapa Lo próximo que voy a hacer Es la cantera Necesito bastante madera Para la cantera 30 de madera Pero bueno Tenemos dos aserraderos ya Así que En cuanto tengamos La madera Construimos una cantera De piedra Y en cuanto tengamos La piedra suficiente Pues empezaremos A construir el centro Infantería Para empezar a sacar Más arqueritas Por supuesto Pero de momento Poco a poco Estamos bien Estamos bien Estoy controlando Que no se me cuelen Por ningún sitio Estoy controlando Que no se me cuelen Por ningún sitio Por aquí Podemos aumentar Un poquito La patrulla Y seguimos limpiando Cuidado Que aquí vienen bastantes Vamos a atacar manualmente Que vamos más rápido Y vale Con lo que tengo Puedo hacer Una cabaña Del pescador Aquí de 22 Aquí No puedo hacer Porque hay enemigos cerca Así que de momento Tiramos con esta cabaña Del pescador Y seguimos avanzando Poco a poco Aquí Limpiando Y abriéndonos espacio Poco a poco Limpiando Y abriéndonos espacio Vale Ya tengo las 30 de madera Que necesito Para la cantera Así que vamos Con la cantera De piedra De 5 De 5 Cantera De 5 Por aquí De piedra Y con ello Vamos a sacar piedra Y con ello Vamos a sacar Arqueritas Para Bueno El ataque Viene el día 40 Vamos a sacar Arqueras Para ir abriéndonos espacio Y limpiando el mapa Por aquí vamos Poco a poco Abriendo el mapa El problema De este mapa Sobre todo Es la comida Pero bueno Poco a poco Iremos limpiando Y iremos Investigando las granjas Una vez tengamos Investigadas las granjas Pues todo esto Lo podemos poner de granjas Sin demasiado problema Aquí tenemos que hacer Una mega defensa Porque seguramente El día 40 Me venga Un super ataque Por ahí Bastante importante Veremos a ver Veremos a ver Cómo lo podemos defender De momento Pues la cantera Se está construyendo Tengo comida Para hacer más casas Vamos a hacerlas Vamos a hacerlas Por aquí Y de momento Me quedé sin comida Voy a necesitar Energía luego Luego también Así que vamos a hacer El molino ya también El molino Por aquí Por ejemplo Y vale Por aquí Vale Han subido alguna Alquera de nivel Eso está bien Me ayudará A limpiar un poquito Más la zona Más rápidamente Y bueno Poco a poco Gente Poco a poco No hay prisa No hay prisa Ninguna No hay prisa Ninguna Hay que ir poco a poco Expandiéndonos Y avanzando Tengo problemas De comida De nuevo Por aquí Puedo hacer otra Cabaña De nueve De comida Por aquí Puedo hacer Una de seis Por ahí No puedo hacer Nada No puedo construir Puedo hacer Una cabaña De catorce Aquí Vamos a hacerla Y con ello Ya tendremos Un poquito De comida Extra Vale Pues en cuanto Tengamos la piedra Hacemos el centro Infantería Para poder Seguir abriéndonos Espacio Y poder Y poder Expandirnos Poco a poco Vale Por aquí Vamos a avanzar La patrulla De esta arquera Y a seguir Limpiando Es raro que esta arquera No haya subido De nivel todavía Experiencia 93% Bueno Poco a poco No le queda mucho 95% Pues nada Esta arquera Va a subir de nivel En breves también Esta arquera Va a subir de nivel Pues en breves Yo creo que matando A este sube de nivel Ya Si mira Ha subido de nivel Veterana Esta arquera también Perfecto Pues ahí Así iremos limpiando Más rápido Vale Tengo bastante dinero Tengo casi los 20 Vale Por aquí me están atacando Bueno Tengo casi los 20 De Tengo casi los 20 De De piedra Que necesito Para el centro Infantería Podemos hacer Más casitas Todavía El objetivo Llegar a 1500 De población Veremos a ver Si lo conseguimos Hay que limpiar Bastante Esta patrulla La va a avanzar Un poquito Esta patrulla No sé si avanzarla Un poquito más Vamos a jugárnosla Y esta Uff Aquí me la ha jugado Un poco Aquí me la ha jugado Un poco Avanzando tanto Esta patrulla Pero bueno Poco a poco Vamos limpiando Vamos abriéndonos Espacio Como os digo Vale Tenemos los 20 De piedra Pues se viene Centro de infantería ¿A dónde? Por ahí Por ahí no tengo Espacio Porque no tengo Vamos a hacerlo Aquí Ahí es que vendría Bien un mercado Me vendría bien Arriba Voy a hacer Una torre tesla Por aquí Porque vamos a construir El centro de infantería Aquí arriba Vamos a construir El centro de infantería Ahí arriba Vamos a hacer La torre tesla Vamos a seguir Haciendo torre tesla Por donde queramos Seguir expandiendo De momento No por muchos más sitios Por aquí arriba Sobre todo Vamos a esperar A que se termine La torre tesla Y bueno Tengo un poquito De comida Por lo menos Para hacer Alguna casita más Me da Y ya me quedé Sin comida De nuevo Pero bueno No tardaremos En investigar Las granjas De hecho Puedo hacer El taller De carpintería Donde Units Ander ¿Eh? ¿En serio Me ha venido Un gordaco De estos? Buah Me ha reventado La arquera Gente Cuidado Que no venga El gordaco Este Madre mía Me ha reventado La arquera El gordaco Pues hay que tener Cuidado Hay que tener Cuidado Venga Vamos a hacer El centro Infantería Cuanto antes Centro Infantería Por aquí Y cuidado Con el gordaco Que no Que no venga Cuidado Que no venga El gordaco Porque nos puede Meter en bastantes Problemas Por aquí Estamos terminando Limpiar Y bueno Pues al gordaco Lo tendremos que limpiar Cuando tenga Unas cuantas arqueras De momento Me ha matado Una arquera Veterana Además Son bastante Molesto La verdad Bastante Molesto Que me haya Matado Una arquera Veterana Pero bueno En breve Se irán saliendo Arqueras No tengo Mucha más Comida Puedo hacer Cabaña El pescador Aquí Espero que no Me la destruyan Y uff Miedo me da El gordaco Se está moviendo Miedo me da Podemos perder Aquí de nuevo Vamos a traer El gordito El gordito Da miedo Cuidado Cuidado Que da Bastante Miedo Vale Por aquí Estamos protegiendo Bien esta zona Por aquí Nada También estamos Protegiendo Bien Y en cuanto Me salgan Unas cuantas Arqueras Acabamos Con este Gordito Y nada Pues seguiremos Sacando Arqueras Para ir avanzando Mira aquí Hay hierro El hierro Es importante Para sacar Francotiradores Así que El hierro Va a ser Importante De cogerlo Cuanto Antes Expandirnos Para allá Pero bueno Vamos a limpiar Con esta arquera Por aquí Vamos a limpiar Rápidamente Y Venga Vamos a intentar Acabar con el gordito Que me da Un poco de miedo La verdad Me da un poco Miedo Tengo 16 De comida 16 De comida No es mucho No es mucho Para alguna Casita más Me da Vale Hemos sacado Otra arquera Esto que sigan Saliendo arqueras Esta arquera Ha subido de nivel Ya Perfecto Y por aquí Me siguen Intentando Romper Murallas Voy a traer Otra Bueno No va a traer Otra arquera Vamos a ir Dejando por aquí Espero que no venga Otra vez El gordillo El gordito Está ahí Es probable Que venga Me da un poco De miedo Me da un poco De miedo Aquí Voy a necesitar Refuerzos Para esta zona Vamos a poner Otra arquera Por aquí Vamos a necesitar Refuerzos Y seguimos sacando Arqueras Vale El gordo Le vamos a disparar Y vamos a ver Si con esta arquera Lo podemos matar ¿Por qué no le disparas Tú? Ahí está Dispárale 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 Quizá Quizá me la ha jugado Atrayéndolo Quizá me la ha jugado Atrayéndolo Bueno Entre los tres arqueras Aquí disparándole A ver si podemos Acabar con él Vale Hemos acabado con él Hemos acabado con él Vale Perfecto Perfecto Seguimos sacando Arqueras Por aquí Vamos a dejar Otra patrulla Para apoyar a esta Arquerita por aquí Y bueno pues Poco a poco Poco a poco Iremos avanzando Por aquí Vamos a Sobre todo Hay que avanzar Para esta zona Que es donde está el hierro Tengo muchísimo dinero Pero claro Si es que no puedo hacer Mucho más Hasta que no me Abra espacio Puedo Bueno Si puedo hacer Otra torre tesla Aquí Y puedo gastarme Todo este dinero En el taller De carpintería Cuanto antes Vamos a gastarnos Ese dinero En el taller De carpintería Y por aquí Tenemos que avanzar Como os digo Porque tenemos que Conseguir esa mina De hierro Así que vamos a avanzar Por aquí Y por aquí Pues nada Vamos a dejar Patrullas por aquí Y A seguir sacando Arqueras Tenemos dos arqueras Aquí Pues se van a venir Estas dos para allá Para seguir expandiéndose Para allá Y bueno Poco a poco Nos vamos abriendo espacio Poco a poco Nos vamos abriendo espacio Pero como os digo Poco a poco Como os digo Poco a poco Vale Esta torre tesla Las ha hecho Con lo que ya puedo Construir el taller De carpintería Que lo vamos a hacer aquí Para empezar a investigar Las granjas Y empezar a hacer granjas Y cositas buenas Vale Vamos a hacer Otra torre tesla aquí Y bueno Pues en breve Vamos a poder hacer cositas Vale No tengo ya muchos Trabajadores Puedo hacer alguna casa más Pues un par de casas más No tengo comida para más Pero lo que sí puedo hacer Quizás alguna cabaña Del cazador extra Por aquí Aquí una de 15 Está bastante bien Una aquí de 17 Y con estas Vamos a dejar aquí A las dos Limpiando esta zona Esta puede avanzar un poquito Me da miedo Que haya más gordetes Por aquí Así que sin Sin excederse demasiado Esta que venga avanzando Por aquí Para limpiar la mina de hierro Y la tenemos casi lista La mina de hierro Uf Han roto Han roto muralla aquí Cuidado que me matan A esta arquera Han roto muralla ahí Aquí vamos a necesitar refuerzos Vamos a traer otra Tercera arquera Vamos a traer otra Tercera arquera Y vamos a necesitar Refuerzos por ahí ¿Quién lo diría? Avanzamos un poquito Por aquí Y bueno Pues la mina de hierro La tenemos casi limpia Para empezar a A investigar los francotiradores Y a sacar francotiradores Soldados Y todo lo que haga falta Vale La tenemos limpia De hecho Habría que hacer una torre tesla Pero me faltan trabajadores Cuidado que aquí Aquí se están Se están calentando bastante No tengo trabajadores Para sacar más arqueras Así que con estas arqueras Tenemos que defender esto Y volveremos a colocar La muralla de nuevo Por ahí parece ser Que no van a parar De atacarme Así que vamos a dejar Una buena defensa Ahí Porque no van a parar De atacarme Estas Que sigan limpiando Todo lo que puedan Para adelante Esta que avance un poquito Y esta de momento Está bien ahí Estas podrían avanzar Un poquito más Poco a poco Vamos avanzando Por aquí Tengo Tengo alcance Para reconstruir la muralla No Necesitaría otra torre tesla Necesitaría otra torre tesla Aquí Por ejemplo Aquí Para poder reconstruir la muralla Y bueno Vamos a dejar Arqueritas Patrullando Toda la zona Que esta zona Es conflictiva Porque no van a parar De venir enemigos Uy En serio Me han matado Una arquera Otro Otro de los gordacos Otro de los gordacos Aquí Vamos a ver Si lo conseguimos Acabar con él No Que me lo mata Me la mata Esto Esto se complica Por momentos Se complica Por momentos La cosa Vamos Acaba con él Cuidado Tu Vale Acabamos con él Cuidado Que viene otro Otro zombie Aquí corriendo Madre mía Que peligro Que peligro Que peligro Me han matado Otra arquera Vale Tengo trabajadores Para seguir sacando Arqueras Aquí ya puedo Reconstruir la muralla Vale Y Por aquí Podríamos seguir Avanzando un poquito Y por aquí Hay que poner Hay que poner Más refuerzos Para esta zona Para seguir Limpiando Y avanzando Pero el problema Es que hay Gordetes Hay gordetes Que me pueden meter En bastantes problemas Si no me de Antes de que me de cuenta Vale Estoy Falta una energía Me falta Voy a quitar esta arquera Porque necesito Ese trabajador Para hacer el molino De energía No podemos seguir Sacando arqueras De momento Vamos a hacer el molino Eso sí Y pues necesito Hacer más casas Para que me vengan Más trabajadores Ahora mismo Actualmente Si que tengo algo De comida Así que Sin pisarlo verde Vamos a hacer Uy Esta casa No me gusta aquí Sin pisarlo verde Vamos a hacer más casas Y bueno Vamos a ir dejando Este episodio Por aquí Ya eh No puedo hacer más casas Porque me falta energía Vale Cuando se construya el molino Tendré energía Cuando tenga energía Tendré más casas Cuando tenga más casas Tendré trabajadores Y cuando tenga trabajadores Podré sacar más arqueras Poco a poco Vale Vamos a dejar el episodio Por aquí Uff Fijaros Aquí no paran de venir zombies Hay que tener aquí Una buena defensa Hay que tener aquí Una buena defensa Vamos a reparar Esto Porque No quiero que me entren por ahí Y bueno pues Poco a poco Poco a poco Vamos avanzando La mina de hierro No tardaré en pillarla Por aquí Puedo mejorar Mira Puedo mejorar Los snipers La gran ballesta Cabaña Granjas Mercado Me interesa todo Taller de mampostería Me interesa investigar todo Vamos a Antes de dejar el episodio Empezar a investigar La gran ballesta Para construir aquí Una gran ballesta Y Y solucionar un poco Los problemas que tenemos Por esta zona Para los problemas de comida Después investigaré Las granjas Así que bueno Tengo dinero para ir Investigando de momento Por dinero no es Por dinero no es Estas murallas Hasta que no haga el taller De mampostería No las puedo mejorar A piedra Vale De momento Lo dejamos por aquí En el próximo episodio Continuamos avanzando Continuamos abriéndonos espacio Y Bueno pues Veremos a ver Si no lo podemos pasar En esta dificultad Que va a ser bastante difícil El ataque viene el día 40 Recordar Bueno Tengo tiempo Para ir haciendo Una gran defensa aquí Y bueno De momento Como os digo Lo dejamos por aquí Espero que os esté gustando Cuidado por aquí Con los gordetes también Espero que os esté gustando Si es así Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego